Contra todo pronóstico, el Athletic Club no pudo puntuar en el Camp Nou. El FC Barcelona se llevó la victoria por 2-1 en su campo. Repasamos el partido y las claves que han hecho que los Leones no ganasen en el campo del Barcelona. El Post Athletic, un programa de Proyecto Javi. La primera parte de los rojos y blancos fue bastante floja. El Athletic Club no salió mucho a presionar, procuró ser organizado, pero las bazas ofensivas del Barça fueron muy notorias. Tanto Messi como Dembélé o De Jong tuvieron mucha presencia, y eso el Athletic lo pagó muy caro. Eso hizo que a los 20 minutos, una falta, a mi parecer, dudosa de Unai vencedora, Leo Messi, adelantara a los blaugranas con un golpeo del argentino que batió a Unai Simón. El guardameta de los Leones salvó mucho el resultado, que pudo ser bastante peor en los primeros 45 minutos. Vimos a un Athletic desconocido, muy fallón en las combinaciones ofensivas y al salir al contraataque. Jugadores como Muñahin o Williams, que suelen ser muy claves, estuvieron poco participativos, y eso el equipo lo notó. Hubo fallos que no estábamos acostumbrados a ver con Marcelino García Toral, que se corrigieron, eso sí, en el segundo tiempo. Los nuestros salieron a apretar y ir a por el empate, y solo 5 minutos necesitaron para empatar el encuentro con un gol en propia de Jordi Alba. La tónica fue un poco similar a lo largo del partido. El Barcelona tuvo balón, pero el Athletic presionaba muy bien en líneas generales, y teniendo alguna que otra ocasión. Sin embargo, no hubo acierto, y los visitantes lo penalizaron. Una jugada aislada terminó con un centro raso al segundo palo de Minguez Antoine Griezmann, y puso el 2-1 en el marcador. El equipo visitante insistió, llegó mucho a la portería de Ter Stegen, pero no terminó empatando el encuentro. Así resumió Marcelino García Toral lo que fue el partido en líneas generales. Jugamos un primer tiempo, alejado de lo que queremos y hemos demostrado que podemos, y un segundo tiempo que viene siendo la línea habitual de todos los partidos, salvo el primero contra el Barça. Para hablar de las claves del encuentro es importante empezar hablando de nuestro guardameta. Unai Simón, que en el anterior partido paró un penalti y parece que está recuperando más o menos su versión. Al principio de la temporada no estuvo muy fino, y de hecho había gente que incluso estábamos pidiendo que jugase algún que otro partido en el banquillo. Sin embargo, ha empezado a recuperar su versión y ayer, en el Camp Nou, le vimos como solemos verle. Este fue su resumen del encuentro de su equipo. Creo que ha sido una primera parte muy mala por nuestra parte, nos ha costado entrar al partido, hemos tenido la primera media hora de mucho desorden, y bueno, luego al final de la primera parte se ha visto el arreón que queríamos pegar y en la segunda parte, después del descanso, hemos salido a muerte, como teníamos que haber salido al principio del partido, con muchas ganas, con mucha ambición por ganar al Barça, y bueno, yo creo que al final nos han metido el segundo gol en uno de los mejores momentos que estamos pasando, pero bueno, hemos seguido peleando hasta el final, hemos seguido teniendo ocasiones y hemos podido empatar el partido y incluso ganarlo. Otra de las buenas noticias de los Leones es Yuri Berchiche. El lateral izquierdo ha tenido muchos partidos que se ha tenido que perder por los mareos que ha tenido. Ayer pudo jugar los 90 minutos, y la verdad es que estuvo como nos tiene acostumbrado, llegando a línea de fondo y siendo un peligro muy real para la defensa rival. Ayer llegó mucho a línea de fondo, puso centros muy buenos, pero no terminó de haber ese acierto de los delanteros. Otro de los jugadores que parece que tenga que hablar de él cada día es Iker Muniain. El capitán estuvo muy participativo, especialmente en el segundo tiempo, y de hecho en el primer tiempo no estuvo, y eso lo notó el equipo. Parece que el equipo depende mucho del 10 del Atletic Club. Nos lo comenta en Twitter Fútbol Sin Fin. Creo que el Atletic hizo una gran segunda parte, con un Muniain exquisito, pero esta vez tenía delante a un equipo que aprendió de los errores y no cometió las faltas laterales que tanto le condenaron en la Supercopa. El Barcelona fue superior en la primera parte y mereció ganar. Es la opinión de un aficionado del fútbol, y yo la verdad es que comparto ciertas cosas. Creo que el Atletic hizo una muy buena segunda parte, y en parte fue a la mejor versión de Muniain. Sin embargo, el Barça fue superior en la primera parte, pero en la segunda el Atletic lo fue, y yo creo que un empate hubiera sido bastante justo. Otra de las claves del encuentro para mí es el cambio de planteamiento de Marcelino en la segunda parte. De hecho, él mismo comenta que estuvo contento con ello, e incluso comparto su opinión. Si se hubiera empatado, no habría sido injusto. Esto es lo que dice Marcelino sobre la segunda parte. Muy satisfecho por el nivel competitivo del equipo en el segundo tiempo. Creo que es de ensalzar el atrevimiento, la decisión, el convencimiento y las dificultades en las que metimos al Barça con un resultado adverso del primer tiempo y a la vez no bien jugado. Segundo tiempo fenomenal. Hicimos un segundo tiempo magnífico. Muy bueno, muy bueno. Quizás de, o sin casi, de los mejores, porque creo que tiene el valor añadido de jugar contra el Barça en su campo y creo que, bueno, pues en ese segundo tiempo y siendo un tiempo para cada equipo, mi sensación es que si hubiéramos empatado al final, el resultado no podría considerarse injusto. Otra de las claves, como comentaba anteriormente, es la buena versión de algunos jugadores del Barcelona, que suelen ser muy clave para el conjunto blaugrana. Messi estuvo como tiene que estar, De Jong gastado en la línea que lleva las últimas semanas y Dembélé, que parece que está recuperando una versión muy buena, pues volvió a aparecer en este partido en el Camp Nou. Y como no, la polémica está servida. Mateo Laoz ha vuelto a ser protagonista en uno de esos partidos que a él le encantan. A mi parecer, la falta de un ahí vencedor a Messi es un tanto dudosa. Es cierto que un ahí vencedor cae en la trampa de Leo Messi y pita la falta, pero lo cierto es que el criterio que tuvo el árbitro a lo largo del encuentro no terminé de entenderlo a la hora de pitar ciertas faltas o dar ciertas amarillas a la hora de protestar. No sé hasta qué punto el árbitro condicionó el resultado, pero lo cierto es que había decisiones que no terminé de entender. Con lo que hay que quedarse, a mi parecer, es que el Athletic plantó cara en el Camp Nou y compitió el partido hasta el final. Así lo refleja el aficionado Athletic TX en Twitter. Lo más importante es que el Athletic demuestra la ambición perdida con Garitano y que es capaz de competir con los mejores clubes del mundo. El equipo sigue progresando adecuadamente. Y yo estoy muy de acuerdo. El Athletic tiene que irse con la cabeza muy alta y fijarse en el partido importante que tiene el jueves, el Real Betis. El mes de enero ha sido casi redondo y las imágenes que hemos visto de este equipo son muy, muy, muy positivas. Esperemos que esa sea la línea a seguir, porque este Athletic, sinceramente, promete y mucho. Y hasta aquí el Post Athletic de hoy y nos vemos el próximo viernes para comentar el encuentro copero.